¿Cuánto están viendo ya cosas grandes? Gloria al Señor, ¿cuánto están viendo ya la mano de Dios orando? Bueno, pues dice el Señor que cosas más grandes todavía, espérenlas si ustedes siguen ese ritmo. Y con estos valores, delante de ustedes. Negociar entre tanto, que ven. El pastor no ha tenido tiempo grave, quizás cogió el teléfono, ¿verdad? Y le descargó a fulanita toda la vida y todo lo que hizo, cómo se comportó su esposo, si vino, si no vino, si vino más tarde, si vino más temprano. Ah, pero aquí no sucede esto en esta iglesia. ¿Cuánto dicen? Aleluya. Aleluya, ¿qué estás haciendo entre tanto que es bien? Díseme. ¿Qué estás haciendo? Toda la palabra de Dios tiene que ver con esto. Toda la palabra de Dios tiene que ver con esto. Hay una gran responsabilidad. El día atrás toqué este pasaje, quiero leerte esto. También, una gran responsabilidad para aquellos que escuchan la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? ¿Sabe usted? Usted no sabe que Dios ha dado palabra. ¿Cuántos vieron aquí el domingo pasado? Vieron la palabra que trajeron los hermanos. Tanto la palabra que dieron como la profecía que dieron. ¿Estaban aquí ustedes? No conocen iglesia, no conocen nada. Gloria al Señor. ¿Cuánto creen que Dios está dando palabra? Yo creo que de aquí Dios está dando palabra. Tanto por el pastor. Tengo que decirlo así. Usted sabe que yo me someto a Dios. Antes de subir aquí arriba. Señor, hablas tú. Yo me quedo aquí. Hablas tú. Tanto por los líderes. ¿Qué se pasa? Porque se para el presidente de los jóvenes y la palabra. ¿Qué se para los hermanos que predican? Y dan la palabra. La palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de Lucas 10, 16? El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Me está entendiendo? Porque aquí no hay palabra si no es dirigida por el Espíritu Santo. Y es que vosotros desecha. A mí me desecha. Nunca desecha una palabra. Desde acá. Esas son cosas de eso. Eso es porque el pastor lo sabe. Eso es porque eso es por esto. No, hermano. Reciba. Abríguela en su corazón. Y diga, algo bueno Dios tiene para mí. Quizás haya algo que no sea para usted. Porque quizás en un momento dado se depare alguna persona. Porque puede suceder que no tenga mucho del Espíritu. Pero con todo eso dice la Biblia analizando todo. Pero tenemos bueno. Guarda lo bueno. Lo otro. Quítale la casca. Tú no te comes la casca del mango, ¿verdad? De la semilla. Pero porque el mango tenga casca y tenga semilla. No deja de ser mango. No deja de ser rico. Te comes la masa. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe desechar lo que no es útil? ¿Me estás entendiendo? Porque tenemos visión y tenemos capacidad para eso. El que a mí me oye. El que a mí me desecha. El que a vosotros también desecha. A mí me desecha. Y el que me desecha a mí. Desecha al que me envió. Pero yo decía. Hay una responsabilidad grande. Para aquellos a los cuales Dios le habla. Y no hace nada. Para aquellos a los cuales Dios protege. Y no hace nada. Para aquellos a los cuales Dios bendice. Y tienen el manto de su gloria sobre ellos. Y no se mueven en pro de lo que Dios quiere. Jesús está hablando. Y le está. Y está diciendo en este mismo capítulo de Lucas. Capítulo 10. Versículo 13. Dice. Hay de ti coracín. Y hay de ti pesaida. Que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras. Tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. O sea, si Tiro y si no hubieran vivido la gloria que ellos vivieron. ¿Amén? La bendición que ellos vivieron. Los milagros que ellos habían disfrutado. Los mayores privilegios que ellos tuvieron. Allí coracín y besaida. Cristo había obrado la mayoría de sus milagros en estas ciudades. Y no se arrepintieron. Y dijo. Hay de ti. Y eso a mí me habla. A mí me habla. Y a mí me ministra. Y yo espero que usted esté ministrando también. Yo escucho que Dios me dice. Hay de ti, David. Si tú no predicas. Hay de ti, David. Si tú no te entregas totalmente a lo que yo quiero. Porque en ti habrá un milagro. Dios me salvó del mal como usted conoce. Dios me ha salvado de tantas cosas. Dios me ha salvado hasta de volverme loco. Dios me ha sacado de depresión. Dios me ha sacado de cuantas cosas. No he estado en la droga. Pero no es una cosa que la digo. Pudiera haberlo hecho. Cualquiera lo que hay. Pero cualquier cosa. Dios me ha librado de toda ella como lo ha librado usted también. Yo no sé si usted puede decir. Sí, señor. Tú has hecho milagros. Tú has sido especial conmigo. Tú me has llevado a mí. Y hoy Dios te dice. Hay de ti. Hay de ti. Y ese hay de ti. Me suena no a una bendición. Y no quisiera calificarlo como maldición. Porque yo no quiero a usted ni en mi intención meterle miedo ni presionarle. Sino que usted entienda lo que conlleva la responsabilidad de un Dios que te protege todos los días. ¿A cuánto Dios protege todos los días? También que he visto la protección de Dios en mi vida. La protección de Dios en mi familia. Ustedes lo saben. ¿Ven? Hoy podía faltar uno de mis hijos por un accidente grande que ocurrió para los que no lo saben. Y ahí está. ¿Me puede decir a mí ahí de ti? Aún algunos de ustedes. Cuando no conocían a Dios. Cuando estaban en el mundo. Y usted no sabe por qué Dios no libró. Y hay gente que piensa que porque no, ese no es mi día. No, porque quizás mi abuela estaba rezándole a la virgencita. No, si usted está aquí hoy es porque Dios tenía un plan específico con usted. De algo especial que Dios quería hacer contigo. Y Dios te libró. Yo creo que todos entonces estamos encerrados, ¿no? En ese marco. Que Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. Dios ha hecho cosas buenas con nuestros hijos. Yo le decía a él, él tiene cinco hijas. Una en Cuba y seis hijas. Una en Cuba y cinco aquí. Y me enseñaba la foto, toda linda, preciosa. Dice, mire, esta tiene que ser monta de Dios. Mira la pinta. Mira aquí, la mayor tiene dieciséis, ¿no? Diecisiete, así. Y tú tienes que darle gracias a Dios. Todas tus hijas están bien, perfectas. En perfecto estado. ¿Cuántas personas hay por allí? ¿Verdad? Oye, están lamentando con veinte mil problemas, con veinte mil cosas. Hermanos, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Diga, gracias, Señor, porque mi hijo o mi hija sale y vuelve porque tú me lo proteges. Quizás esté un poquito apartado, quizás está un poquito descargado, quizás. Pero ahí en su oración. Y si usted se mete en este mover del espíritu, usted va a ver como Dios va a orar. Yo le repito porque viene a mi corazón. ¿Quiere llamar la atención de Dios? Repito, da atención a los demás. Háblale a las vidas. No le hagas caso a lo que el diablo quiera presionar en tu vida. No le hagas caso a los temores del enemigo. No le hagas caso. Y el diablo viene y dice, mira, voy a destruir tu hijo. Voy a destruir tu hija. Voy a acabar con él. Lo voy a, lo voy a... No, 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 no le hagas caso a eso. Si quieres darle duro al diablo en la cabeza, ponte a predicar el evangelio y ponte y tú vas a ver como Dios se va a encargar de tu problema cuando te encargas de la situación de la obra de Dios. Te estoy dando una clave en esta mañana. Bueno, yo sé que tú la conoces, pero cuando Dios la da de nuevo es para que la ponga en práctica y tú vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida. Tú vas a ver, tú vas a... Tú le vas a enseñar al diablo quién es de verdad un cristiano de éxito que se levanta contra todas las banderas. Amén. Porque el diablo dice la palabra que nos quiere inundar. Vendrá el enemigo como río. Pero Jehová, ¿qué hará? Diga conmigo, Jehová levantará banderas. Repítelo. ¿Cuánto lo puede repetir en esta manera? Oye, Señor, cuántas veces ha venido como río en contra de tu vida. Pero diga, Jehová levantará banderas. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho contigo, lo va a intentar de nuevo. Lo va a seguir intentando, pero diga conmigo, Jehová levantará banderas. O gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Hay de ti, que el Señor no diga hay de ti, o un hay, ¿verdad? Sino que nosotros corroboremos y nos metamos de verdad en el plan de Dios. Levanta tus valores. Levanta tus valores. Quiero ir cerrando ya. Levanta tus valores. Dile que está a tu lado, levanta tus valores. Gloria al Señor. Amén. Ponte a pensar la realidad. ¿Somos hábiles para negociar, sí o no? Yo creo que todos somos descendientes de Jacob. Jacob era hábil para negociar. Hasta trampa se tenía que hacer. Hasta pintaba las balas allí y hacía no sé cuántas cosas con las ovejas. A sus tíos en la banca que hicieron trampa con él. ¿No? Era hábil. Era hábil. Y tenemos eso, ¿no? El cristiano es manso, es humilde, es santo.